Producido a Audiovisual Rec Virgencita de Orgubilas Hoy venimos a tus pies Virgencita milagrosa Danos hoy tu bendición Madre Santa milagrosa Perdona nuestro error Madre Santa milagrosa Virgencita de Orgubilas Versa Morena va a entrar comercial Trinidad Esos pasantes 2019 Richard Chambi Justa Cristina Mendoza de Chambi Así Saturnino Paco Mamani Virgenema Mani de Paco Aquel día que te conocí Yo de ti me enamoré Ay amorcito Aquel día que te conocí Yo de ti me enamoré Ay amorcito Solo viéndote bailar La morena da Te robaste mi amor y mi corazón Solo viéndote bailar La morena da Te robaste mi amor y mi corazón Va llegando la morena da Centra el comercial Trinidad Bailando con fe y devoción Por la mamita Turcupiña Que vives bailar Morena da Contigo mi amor y mi corazón Bailas con pasión y emoción Por eso de ti Me enamoré Fuerzo Morena Así se baila la morena da En Trinidad Para esos dos compadres unidos Verdaderos hijos de la manita de Urcupiña Vamos bailando Esa morenita linda Uy Uy Aquel día que te conocí, yo de ti me enamoré, ay, amorcito Solo viéndote bailar, el amor de nadar, te robaste mi amor y mi corazón Solo viéndote bailar, el amor de nadar, te robaste mi amor y mi corazón Bailando el amor de nadar, central comercial, trinidad, bailando con fe y devoción Por la mamita, Lurkupiña, que lindo es bailar, el amor de nadar Contigo mi amor corazón, bailas con pasión y emoción Por eso de ti me enamoré Central comercial, trinidad ¡Vámonos bailando! Va llegando la morena da, central comercial, trinidad, bailando con fe y devoción Por la mamita, Lurkupiña, 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 Lurkupiña. Ha ha ha!